Desde el día uno que empezó la cuarentena, hemos tomado las medidas de precaución, todo lo que refiere a tener en cuanto a lo que es la pandemia de COVID, y las medidas de seguridad, que son todo lo que es la higiene, la limpieza, el uso del alcohol, de los barbijos, y la restricción de las visitas. Hoy en día no puede visitarlos nadie a los adultos, pero es una cuestión de seguridad para los adultos que están en la residencia. ¿Cómo se están manejando con el tema del personal que trabaja acá? No, el personal respondió bien, nosotros no teníamos gran cantidad de personas mayores, de hecho personas mayores de edad que no pudieran cumplir la función no teníamos, y con patologías teníamos una sola que tomó su licencia, de hecho ya estaba con su licencia, así que el personal estuvo casi al 100%. ¿Cómo es día a día las actividades acá con los adultos, que más allá de que no pueden salir, me imagino que tienen un contacto entre ellos? Sí, la salida generalmente no eran muchos de los adultos que salen afuera de la residencia, solo aquellos que estaban facultados por su familia para hacerlo, pero sí costó al principio adaptarse, nos costó a todos, a nosotros, a ellos, pero a través de las actividades que hacemos, pintura, imagínate que cuando vino la cuarentena nosotros quedamos solamente del personal esencial, hubo actividades que hubo que supender, nosotros teníamos profesoras de educación física, manicura, venía mucha gente de las diferentes iglesias, religiones a visitarlos, y eso dejó de estar todo. Pero bueno, se fueron implementando actividades dentro de la residencia, con el mismo personal, las chicas de enfermería, de cuidados, vamos organizando actividades diferentes todos los días. Con respecto a la parte de salud, ¿cómo se están manejando? Bueno, nosotros contamos con la visita del médico una vez a la semana por parte del hospital, así que la vez que no viene podemos consultarlo, y son ellos que nos atienden. Son casos muy puntuales, algún adulto que tenga una patología que necesita que su médico de cabecera lo vea, sale con su familia con todas las medidas necesarias, necesarias, y el resto es controlado por el médico que nos visita semanalmente. Para esta semana, por ejemplo, ¿qué actividades tienen previstas para realizar? Mirá, en este momento implementamos un criadero de pollos, estamos trabajando en eso, la trabajadora social, la Yelena Alvariño, que es quien nos ayuda muchísimo con esto, trajo como proyecto empezar con la crianza de pollos y alguna huerta. Nos detuvo un poquito el frío, así que estamos ahí. Pero después las actividades diarias son, que a ellos les gusta mucho, es bailar, jugar a la lotería, dibujar, así que ahí vamos intercalando.